Música En esta oportunidad vamos a determinar el límite de esta función a partir de sus límites laterales es decir, el límite de esta función x más 1 al cuadrado sobre x menos 1 cuando x tiende a 1 por la izquierda y el límite de la misma función x más 1 al cuadrado sobre x menos 1 pero cuando x tiende a 1 por la derecha y lo vamos a hacer de forma numérica es decir, lo vamos a hacer con ayuda de una calculadora vamos a empezar por darle a la variable x valores cercanos a 1 por su izquierda es decir, vamos a darle valores entre 0 y 1 empecemos cuando x toma el valor de 0 entonces la función es 0 más 1 al cuadrado sobre 0 menos 1 esto nos da 1 al cuadrado sobre menos 1 o sea, 1 sobre menos 1 es decir, menos 1 ahora démosle un valor más cercano a 1 digamos, 0.5 si x toma el valor de 0.5 entonces tenemos 0.5 más 1 al cuadrado sobre 0.5 menos 1 esto es 1.5 al cuadrado menos 0.5 y esto es igual a 2.25 sobre menos 0.5 que es igual a menos 4.5 ahora démosle un valor todavía más cercano por ejemplo, démosle el valor 0.9 y en 0.9 entonces tenemos 0.9 más 1 al cuadrado sobre 0.9 menos 1 esto nos da 1.9 al cuadrado sobre menos 0.1 1.9 al cuadrado es igual a 3.61 sobre menos 0.1 que esto es igual a menos 36.1 menos 36.1 ahora vamos a darle a la x un valor mucho más cercano a 1 por ejemplo, 0.999 entonces tenemos 0.999 más 1 al cuadrado sobre 0.999 menos 1 aquí tenemos 1.999 al cuadrado sobre menos 0.001 esto es igual a 3.9960 sobre menos 0.001 y esto es igual a menos 3.996.0 menos 3.996.0 ¿qué es lo que esto significa? significa que en la medida que el valor de x se aproxima a 1 por la izquierda o sea, los valores menores que 1 pero cercanos a 1 ¿qué es lo que esto significa? podemos observar que cuando x se aproxima al valor de 1 por la izquierda o sea, los valores menores que 1 pero cercanos a 1 como este número vemos que la función va decreciendo menos 1, menos 4.5 menos 36.1 menos 3.996.0 podríamos deducir que si le damos un valor todavía más cercano a 1 este valor se va a hacer negativamente más grande y como estamos hablando en el conjunto de los números reales pues podemos darle infinitos valores sin ser 1 siempre menores que él cercanos a él entonces podríamos concluir que entre más se acerque x al valor de 1 por la izquierda la función va a seguir decreciendo infinitamente ¿eso qué significa? que el límite de esta función cuando x se aproxima a 1 por la izquierda tiende a menos infinito vamos a hacer un procedimiento análogo para mostrar cuál es el límite de esta función cuando x tiende a 1 por la derecha ahora vamos a asignarle a x valores cercanos a 1 pero por su derecha es decir nos vamos a acercar al valor 1 desde por ejemplo desde 2 hasta 1 valores cercanos a 1 por la derecha significa que son mayores entonces vamos a asignarle primero este valor de 2 entonces tenemos 2 más 1 al cuadrado sobre 2 menos 1 esto nos da 3 al cuadrado sobre 1 o sea 9 para cuando x toma el valor de 2 la función toma el valor de 9 ahora vamos a darle un valor más cercano a 1 supongamos que le vamos a dar 1.5 ese número es más cercano a 1 que 2 entonces tenemos 1.5 más 1 al cuadrado sobre 1.5 menos 1 y aquí tenemos 2.5 al cuadrado sobre 0.5 esto es igual a 6.25 sobre 0.5 y esto es igual a 12.5 12.5 vamos a asignarle un valor todavía más cercano supongamos el valor 1.1 para este valor entonces tenemos 1.1 más 1 al cuadrado sobre 1.1 menos 1 es 2.1 al cuadrado sobre 0.1 esto es 4.41 sobre 0.1 esto es igual a 44.1 44.1 vamos a asignarle un valor todavía más cercano el 1.01 y el 1.01 tenemos 1.01 más 1 al cuadrado sobre 1.01 menos 1 esto es igual a 2.01 al cuadrado sobre 0.01 esto es igual a 4.0401 sobre 0.01 y esto es igual a 404.01 tenemos 404.01 vamos a asignarle un último valor todavía más cercano a 1 el 1.0001 para este valor entonces tenemos 1.0001 más 1 al cuadrado sobre 1.0001 menos 1 esto es igual a 2.0001 al cuadrado sobre 0.0001 esto es igual a 4.0004 sobre 0.0001 y esto es igual a 40.004 entonces tenemos un número todavía mucho más grande 40.004 ¿qué es lo que esto significa entonces? esto significa que a medida que x el valor de x se aproxima a 1 por la derecha ¿qué es lo que ocurre con la función? se está haciendo cada vez más grande 9 12.5 44.1 404.01 40.004 podríamos entonces concluir que a medida que x se aproxima al valor de 1 por la derecha la función se va haciendo cada vez más grande aquí podemos darle más valores entre más ceros pongamos entre este punto y el 1 pues es un número cada vez más cercano a 1 ¿qué va a pasar con la función? va a tomar valores cada vez más grandes podemos entonces concluir que este límite cuando x tiende a 1 por la derecha la función tiende a infinito eso significa que el límite cuando x tiende a 1 de x más 1 al cuadrado sobre x menos 1 no existe ¿por qué no existe? por la sencilla razón que los límites laterales tienden hacia valores diferentes espero haber sido lo suficientemente claro con todos ustedes para que puedan continuar avanzando en su estudio de recalpe chau 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 chau